Cautemoc Blanco es un tipo de esos que no se arrugue, que cuando pierde lo demuestra. Antes, cuando era más inmaduro, golpeaba a los rivales. Ahora solamente hace berrinche y le pega al pasto. Lo hizo el año pasado, cuando el Revolution lo echó de la MLS Cup. Ahora Cautemoc quería revancha. Aquí el juego. En el final de la conferencia este partido de vuelta, 0 a 0 quedó la ida. El Revolutionel ha eliminado al Fire en los últimos tres años. Sin embargo, en esta temporada, el Fire no ha perdido contra el Revolution. El último enfrentamiento, 4 a 0 para el local. El Revolution nunca ha ganado un playoff en Chicago. Oportunidad para el Temo y el Fire de consolidar una gran temporada. Jugando como local ante su eterno verdugo. Cautemoc Blanco con el córner. Chris Rose le pega de esta manera. Y en la línea salvaba Prackhurst. 0 a 0 al inicio, al 42, córner para la visita. El cabezazo es de Joseph y John Bosch se queda con el balón. Fue el arquero del año en la MLS. Seacters va a venir con el centro por la izquierda. Buscando a Cautemoc Blanco de cabeza y apenas desviado. No lo podía creer el Temo. Al 46. Matt Rice con el disparo. Chris Rose no perdona. 1 por 0 para el Fire en tiempo de compensación. Y las luces se encendían pero de emoción en el Fire. Porque parecía posible. En el segundo tiempo. Pinta de Cautemoc Blanco. Justin Mapp. La cabeza es de William Conde para el 2-0 para Chicago. Segundo gol de Conte en el año. Se ampliaba la ventaja. Niasi. Manzali le va a pegar y Busch desvía muy bien atrás. Al 57 ganaba todavía 2-0 el equipo local. Ross. Chris Rose con el desborde. Saca el centro. Seager se empuja. 3-0. Parecía sentenciado el encuentro. Y así sería el Fire en la final del Este. William Conde es nuestro jugador Foot King del partido. El colombiano abrió el marcador a favor del Chicago Fire. E inició el camino de la victoria. Que les permitirá jugar la final de conferencia. Conde es defensa. Y esta fue su segunda anotación con el Fire. En total acumula 30 partidos en dos campañas. Con el equipo. Foot King. El Chicago Fire ya está en la final de la conferencia. Y aumentó su marca perfecta a 6 victorias. Sobre el Revolution en partidos de postemporada jugados en Chicago. El sábado se definen a otros dos semifinalistas de los duelos Wizards Crew y el Real Salt Lake ante Chivas USA.